Así que vale la pena preguntarnos si Municipal Imeño podrá mantener este ritmo, esta estela ganadora en el torneo de aquí a lo que resta y por supuesto ser uno de los grandes protagonistas de este certamen. Carsten, ¿te parece que el Imeño tiene equipo como para sostenerse en el torneo? No solo para sostenerse, sino para ser campeón. Imagínate, me gustó ese partido, los dos equipos salieron a ganar. Lastimosamente el Metapan perdió el invicto, era el único que no había perdido, pero a lo mejor no tiene esa luz que algún día tuvo la alianza para terminar campeón invicto.